Muy buenas a todos, chavales y chavalas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno, gente, estamos en el laboratorio de los huevos. Estamos en el laboratorio de mis cojones en vinagre. En el laboratorio, sí. En el laberinto, coño. En el laberinto, sí. En el laboratorio de mis huevos, efectivamente. Estamos en uno de los laberintos, estos tochos, que hay en el juego. Que hay uno en cada esquina. Les gusta a ellos de ponerse ahí en las esquinas. Y nada, básicamente lo que vamos a hacer es intentar... Usa mi poder cuando lo necesites. Apoyar ahora, amigo. Lo necesito desde hace un buen rato. Venga, para arriba me han dicho. No me jodas, la vida. Ahora es cuando. Vale. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer? Pues estamos intentando... Encontrar la manera... De introducirnos... En el sitio este... Para poder acceder al santuario. ¿Pero qué pasa? Que chungo... Pero es chungo de cojones. ¿Sabes? No... Fácil no iba a ser. Ya te lo digo. ¿Sabes? Se podría... Tiene que haber... Por aquí... Tiene que haber un sitio, tío. Míralo. Cómo lo sabía, ¿eh? Toma, ya. Un ojo de Kishi que siempre viene bien. Pero esto no es por aquí. Perdóname. Tiene que ser por aquí, ¿no, loco? ¿Esto no es por aquí? Me cago en la hostia. No es por aquí, ¿eh? A ver. Rupia platea. Yo pensé, digo... Buah, ya está. Es por aquí. No, tío. Pero tiene que ser... Tiene que ser por esta zona, tío. Además, es que este santuario, tronco... El laberinto este... A mí me suena que se entra por abajo. O sea, es decir... Por debajo de la tierra... Apareces arriba, ¿sabes? Vaya mierda de explicación que acabo de dar. Me refiero a que te metes por debajo... Como un túnel... Y apareces donde está el santuario. Es que esto, tío... No me soluciona absolutamente nada, tío. Esto de aquí. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no... Por aquí. Puede ser, ¿eh? Simualmente un cofre. Bueno, ya, pero el escudo me parece muy bien Pero en la espada Es que en la espada es lo que me interesa ¿Sabes lo que te digo? Espada real 36, ¿eh? Es que ojete Es que ojete, chaval Tomar por culo la mierda esta Vale, joder Yo pensé que iba a ser esto, tío Pero por aquí, por aquí, anda El tema Que sigue, pelín, pelín Muy bien Si ya sabemos que hay un santuario aquí, chico Calmate un poquito Pelín, pelín Pelín Aquí tenemos un cofre que habrá rupias o algo Otra espada, loco Yo flipo, ¿no? Pues... Ahí no se va a quedar ¿Sabes lo que te digo? Vamos Que tiro, tío, tiro esta mierda Esta mierda a tomar por el culo Aquí la tenemos Muy rica Joder Me parece bien, ¿eh? A mí que me den todas las que quieran, tronco Te lo digo así Vale Eh... Joder Muy bien Muy bien Enhorabuena Cago en la leche A ver, tío Que también hay que irse fijando por arriba Por si hay alguna abertura, ¿sabes? No Esto volvemos al mismo lado, ¿no? Muy bien Enhorabuena Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Qué bien hecho está Ay, qué bien el laberinto Muy bien, muy bonito Sí, te pierdes de verdad Qué guay Increíble Muy bonito Qué bien Ay, qué bien Qué bien el diseñador No, pues en verdad, sí Me cago en la puta Cacho de laberinto, chaval Eh... Madre mía A ver si esto me... No, esto no me está atrapando No, 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 no No hay nada especial por ahí Bueno, no hay nada especial por ahí ¿No? No, pero no hay nada especial por ahí ¿No? Por aquí de dónde coño voy Por aquí Bueno, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Esto es lo de... ver el cofre este aquí Lo entiendo, creo O no O no, o no ha sido aquí Si Sí, sí, ha sido aquí Vaya Es que de hecho, tío Ahora que lo estoy pensando Los guardianes arriba y tal Creo que es Porque es que Hostia, tormenta eléctrica, loco A ver ¿Qué me puedo poner, tío? Es que no sé ¿Qué me puedo poner? Para estar protegido, ¿sabes? Bueno, me puedo poner esto, ¿no? Ah, vale, pero el escudo no El escudo mal rollo Pues sin escudo, tío No puedo llevar el escudo No, no lo quiero escartar, hombre Pero tampoco lo quiero llevar puesto, ¿me entiendes? Quitar Esa era Vale, pues ¿Qué? ¿Perdona? ¿Qué pasa? Ah, el arco Que el arco... Que tampoco puedes llevar el arco, vamos Pues... Vamos a esperar A que pase la tormenta Que de todas formas, joder La tormenta no podría ayudar, tío Para... Mira, si es que por aquí... Eh, pero... Pero no seis tan falses, hombre Pero... ¿y esto? ¿Esto qué? Ajá Ahora ya puedes usar mi libertad Pues sí, te lo agradezco Daruco, como te llames Ahora es cuando... Muchas gracias Pues mira Pues no viene mal, eh Una flechita bomba Pero loco Que... Porque llueve aquí dentro Si está techado Me lo podéis explicar Que llueve aquí dentro Ah, que no está techado Ah, amigo Ahora es cuando Ahora te cogió el punto Sí Pero las tormentas estas Lleve mucho en Hyrule, ¿no? Lleve continuamente Es una cosa la lluvia en Hyrule Algo pasa, eh También te lo digo O sea... Se lo deberían de hacer ver, eh Vale Una mierda Pa' ti Que te compas Es que estos Estos hay que mirarlos Todos, gente Que nunca se sabe Que me dais aquí Bueno Más dinero Porque no Verdad Joder Te imaginas En la vida real, tío Que fuese así De simple ¿Dónde vas? A buscar dinero O cariño A ver si encuentro Algún cofre Venga Ni tener que trabajar Ni hostias En vinagre Madre mía Te lia Digo yo también Verdad Este no hemos mirado ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, que ya Eh Que ya Ya Venga Ya Ya Hizo lezico Dice el señor del tiempo Hizo lezico Vale 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 Pues A ver También lo que puedo hacer Es subir Ah Que no tengo Joder En serio Algo Yo pensé que tenía Tío ¿Esto? Bueno Poder de abajo Vamos a ver Llegamos más sobrados Mira como te engaña El este Tío Está el santuario Aquí al lado Enfrente mía Y me dice que este No es el camino A ver Tío ¿Ves? Dice que Hay que llegar Por uno de los laterales Desde abajo Por uno de los laterales Desde abajo Pero Usa mi poder Cuando lo necesites Pero ya hemos estado Aquí Por uno de los laterales Desde abajo A ver Un momento Isla Lonei Tío Se llama El puto sitio El puto sitio No, 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 no. Yo creo que por ahí te vas a tomar por el culo. Creo que no te puedes tirar por ahí abajo, tío. Creo que es que están ahí las dos puertas esas que hemos entrado antes y ahí no había una mierda. El caso es que no es muy cabrones. Por así decirte dicen que es por ahí. ¿No? Vamos a ver, Loco. Por ahí hemos estado. Pues va a ser por aquí, ¿eh? Va a ser por aquí, gente. ¿Aquí me han terminado? Una vez que estemos en este grupo para que asegúrenlo. Oh. Y esta inmediata lo recarc Nacional. Pero la hija está teniendo como si esta grabando me lass de gastarte. oiga joy lo que tú quieras pero esto es un esto no hace ninguna falta entiendo por qué está esto aquí es que no la de juego esto para que es es un atajo vamos a jugar con las capturas macho mando blanco de fuego a ver a ver si esto lo descartamos tío es lo que hay vale no ha gustado tanto hombre ha sido un poco laberíntico y ahora espérate a ver que nos espera dentro del santuari no las tengo yo todas conmigo y aquí me ponía a coger coger el que no hay una antorcha y para qué quiero yo la puta antorcha se le ponen poco la pinza al celda al celda abredo de wild la prueba de la isla toda la isla ¿cuánto llevamos de tiempo de vídeo? 20 minutillos bueno venga vale venga mira me encanta protección de kawai de kawai de chips chips kawai gilipolle este vídeo el casco de bárbaro chaval anda la hostia loco pues tenemos igual tenemos dos piezas eh de la armadura el bárbaro y la otra puede ser que me lo hubiesen dado en el otro laberinto que hicimos gente puede ser verdad vale genial muchas gracias pues en principio nos queda una bestia divina y nos quedan a ver lo dicho quiero hacer todos los santuarios y quiero y quiero conseguir todos los recuerdos y esas cosas y llevamos la mitad de los santuarios llevamos 61 son 120 así que en principio no hemos acabado porque me dejan tirarme por aquí lo que pasa y es que es que si estlle este río lo que pasa es que es lo que pasa es que que el aquí el además es que es que no lo que pasa entiendo que ¿Qué es esto? La luna carmesí es de esta roja. Hasta luego, Zelda. Pues fíjate, ¿cómo te se queda el cuerpo, loco? Y además, Zelda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo hacemos esto, hombre. Vamos a guardarlo aquí mismo. Y nos talamos aquí a todo lo que se mueva. Por mis santos huevos. Me lo he dado a uno, ¿no? Claro, si eres un puto mierda. Lo que pasa es que se van despertando, ¿no? Lo he dado a uno, por lo que veo. Me diría lo que me lo estaró. Tomar por culo. No, 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 no. Porque me ha dado por bajar, tío, no sé. Si no, nos hubiéramos ido y así se hubiese quedado la cosa. Pues vamos a farmearlo todo, ¿eh? Vamos a empezar. ¡Uy, pu! ¡Me cago en su puta vida! ¡Qué cabrones! ¡Qué hijos de puta! ¡Ahí va! Ahí me has pillado, ahí me has pillado. ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! Todavía se despertarán algunos más, ¿eh? Os lo digo. Pero, fíjate, fíjate, esto nos viene para el laboratorio a cala. ¡Uf! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Y la diadema ancestral esa, tú. Hemos pillado. Eso que... ¿Qué? Deja al loco. O sea, porque vamos a ver. Un momentito, ¿eh? Las cosas aquí. Resistencia ancestral. Accesorio gerudo de lujo, adornado con un diamante que otorga el poder de la luz y reduce el daño sufrido por ataques de enemigos ancestrales. Como un poder, ¿no? Los gerudos. Buenas joyas que... Que se fabricaban. Los amigos. Vamos a ver. Este se levantará. También se levantará, ¿verdad? Como un rico. ¿Y este? A ver, en principio este parece que está muy en la mierda como para levantarse, ¿no? Una de las patas fosilizas en el suelo. Se levanta y me deja loquear. Y este igual, ¿no? Este tiene la misma pinta de mierda. Ese sí se va a levantar. Ese de ahí. Ese se va a levantar, gente. Ese se levanta, si me acerco. Así que le van a dar mucho por el culo. Porque para cuatro engranajes de mierda no va a dar, ¿sabes? Es que la cosa es los núcleos y eso, tío. Eso sí que me interesa, macho. Este creo que está desvalijado, ¿no? Vale. Vale. Vamos a coger este de aquí, que no se va a levantar en principio. Parece que no se levanta este. Los que están espatarrados no se levantan. Este ya lo hemos desvalijado, ¿no? Ese, ese sí se levanta. Igual este no se levantaría. Que no sé si lo... Ya lo hemos desvalijado. Pues nada, pues nos vamos de aquí. Eeeeh... Tú fíjate, ¿eh? Tú fíjate el locurote. Anda, ¿y aquí? ¿Qué pasa? Pues siguiente parada. Mira, aquí tenemos un... Vamos a teletransportarnos allí. Vamos a teletransportarnos allí. Pues en cuanto tengamos flechas, hay que venir aquí, pero vamos. Pero vamos. ¿Sue que es un guardián? Pero tío... Pero porque hay un puto guardián de mierda aquí. Qué pesadilla, macho. Vamos a tomar por culo, amigo. Vamos. Tanto guardián de tanta poca. Pero si aquí además hemos estado antes. Y... y no... No entiendo. Mira. ¿K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K? ¿Ese santuario lo cogemos, gente? ¿Homor? ¿Por qué se me ha ido en la cara? Hasta luego, amigo. ¡Ah, que hay una posta aquí! ¡Muy rica! ¿Pero ese caballo es para mí o como...? A ver, un momento, gente. ¿El lago de la calavera? ¿Quién ha hecho eso? ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto es mas fuerte! ¿Que no quieres? ¡Que no quieres, cariño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me... ¡Ay, me cago de tu puta vida! No, pero joder, macho. Es increíble, tío. ¿Cómo está hecho esto, eh? No, pero qué. Es que es increíble, loco. Ahora es cuando. A ver. No, pero, pero, tío. Pero vamos a ver, por el amor de tu puta madre, de verdad. Ahí lo tengo, ¿no? Dime, dime. Por el amor de Dios, chaval. Qué gente más malo. La loco. A ver, este sí, ¿no? Ah. Increíble. Es que me da coraje. Venga, huele a hostia. Pero por ahí, por ahí van los tiros, ¿eh? ¡Au! ¡Uf! ¡Ahora es cuando! Aquí, aquí, aquí lo tenemos. ¡Ahora! ¡Me cago en la hostia, macho! ¡Anda! Pues este es. El cofrecico. Ya me pueden dar siete núcleos ancestrales. A ver. ¡Me cago en la puta calavera! Pues nada, gente. Saludamos aquí al tío Momias. Y vamos cortando por hoy. Que ya nos hemos excedido, ¿eh? El tiempo límite. Ya nos hemos excedido. Ya sabéis lo que digo siempre. Ahí, a tope los likes. ¿Por qué? Pues porque el vídeo es increíble. La serie es fabulosa y frikiando es lo mejor del mundo. Hablando y que frikiando es lo mejor del mundo. Si es la primera vez que llegas al canal, tienes ahí, ¿eh? El botón de subscribe. Únete. Únete a la panda friki porque... Yo, la gente con la que hablo, que se ha unido, dicen que a partir de ese momento su vida... ¡Pfff! ¡Oh! ¡Buah!